Buenas, buenas, buena gente, de vuelta ahora con la segunda parte del video mariposas dedicado a Norma. Ya tengo acá tejido, tejidas, en realidad las maripositas, las preparaditas encoladas, con cola blanca, las mariposas para aplicar, para hacer la terminación, la finalización del atrapasueños. Esa caja, gente, ven que tiene un brillo, yo no sé si se puede ver el brillo de ahí, yo he agregado purpurina, he hecho de varias formas, ve, agregué purpurina, la tejí en un solo color y después agregué purpurina, purpurina negra, y he puesto ahí, ve, esa también está tejidita, el punto es exactamente el mismo que ese, solo que ese en totora y ese en hilo más fino, y aguja tres y medio, esa, cuatro, esa, porque también el hilo es más grueso, y acá en totora, como ya vieron en la primera parte, ¿verdad? Ah, hay una aclaración, gente, ve, ya que tengo que hacerles. Ese contorno acá, ve, que al final lo hice, que ya quedó bien al final, hagan con una aguja más chica. Yo he tejido, a ver si tengo por acá las agujas, porque las había, ahí está. He tejido esa parte central, acá, con la aguja diez, ¿verdad? Esa parte acá, con la aguja seis, ¿ve? Esa otra acá, con el, la tela tula azul, tejí con la seis, yo me había olvidado de decir eso y de cambiar la aguja en el video anterior, así que acá queda la aclaración, por favor, para que les sea más simple hacerlas, no, quedaba muy complicado. Gente, ¿cómo vamos a aplicar esta mariposa? O sea, ese aro tiene 20, yo ya lo he medido, pero miro delante de ustedes de vuelta, 21 centímetros de diámetro. Acá también, ve, 21. Para saber el centro, voy hasta acá, la mitad de 21, el centro sería 10 y medio, ¿verdad? Ven, sería ahí, ay, perdón que lo moví, ups, 10 y medio, ¿ve? Y vengo, 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 vengo y estoy acá, y acá está marcado, marqué el centro. ¿Ven? Y la mariposa la voy a aplicar, el centro sería justo a esa parte acá de abajo del cuerpito de la mariposa, ¿está? ¿Cómo la voy a aplicar a ese aro, gente, que es de junco? Ese acá es de alambre y tejido al crochet, ya puse el link abajo para que vean el video de cómo tejerla, cómo unir al crochet. Yo la até primero a la mariposa, así, y después fui tejiendo a otro alrededor. Esa acá, esa la pegué directamente, ve, después, ay, claro, se me, yo estuve manoseándola ahí y encolando y me quedó medio oscurita ahí. Parece que está sucia la mariposa. Bueno, gente, entonces, ¿cómo la voy a pegar? Justo ese aro, una colega artesana, me lo, ahí está, una colega artesana me regaló, es de junco. Eso ya lo había armado y como sabe que yo soy la loca de los atrapasueños, me lo, me lo guardó, me lo regaló. Entonces, voy a aplicar y está entrelazado, ve, acá, teniendo acá el centro que sería acá, Yo voy a ir acá a ese picó que se llama, ese picó que yo hice, lo voy, voy a ir ahí, lo voy a coser, entre comillas coser, lo voy a prender, a ver, Si acá está el centro, lo prendemos acá, a ver, ese lo voy a pasar para atrás, así, y lo voy a llevar ahí, entre, porque acá hay dos varillitas, ahí está. Ahí logré separarlas, y las voy a pasar para atrás, y las voy a atar acá, gente, ahí, simplemente las voy a atar. Ahora voy a dejar así, porque después las quiero acomodar, ahí está bien, a ver, sí, está bien ahí, y después aquí, Espera, un poquito más abajo, porque no me va a quedar torcida, ahí, aquí, claro, después yo acomodo acá abajo, ahí está. Ahora las voy a atar así nomás, después, gente, yo voy a pegar bien con la silicona, engozar bien acá, firmar bien. Voy a dejar esa puntita, doble puntita, para después, eh, Prenderla bien, eh, prolijarla, digamos así. Acá tenemos la otra parte, vamos también por ahí, entre, porque acá hay doble, ve, Introduzco la aguja ahí en el medio, y la paso para atrás, cuidando que no se me escape. Cosa que allá no hay, até directamente allá. Teniendo siempre en cuenta el centro del atrapasueño, gente, eh. Aunque, eh, después acá yo lo acomodo, esa parte de abajo lo acomodo, de acuerdo a la, a la necesidad y está. Si quedó un poquito de torcida, la mariposa está volando, para otro lado. Dejo ahí para después acomodar. Solo quiero mostrarles a ustedes cómo la prendo. Y voy acá abajo ahora con el mismo. Hasta quedaría mejor, capaz, eh, usar otro material que tengo acá abajo. Y ya después les voy a mostrar, me parece. Pero bueno, ya. Ahora vamos aquí y aquí, así, y la voy a prender. Desde acá. Se ve ahí lo que estoy haciendo. Estoy, eh, introduciendo la aguja. Pasando la aguja en, igual como hice arriba. Y a ver acá. El centro que está aquí. Aquí está la mariposa. Vamos por aquí entonces. Y con el mismo. Nomás acá. Con la misma tela tul, que yo hice el último tejido, la prendo. Entonces queda, ahí está. Sí. Total, después hay tiempo, gente, para moverla. Ahí está. Para un lado, para el otro. O sea, al final pegamos con silicona bien pegadita. Y, eh, para que no se mueva más. Ahí está. Y ahora vamos a la última parte acá de la mariposita. Hacemos exactamente lo mismo. Y la vamos a atar, gente, a la mariposa. Al aros. A prenderla al aros. Ese lo voy a poner más acá, porque, ven, acá está el centro. Lo voy a tirar. Insisto. Si no queda exactamente en el centro, no hay problema. Eso no es perfección. Eso es artesanía. Y ahí tenemos ahora bien desprolijo, gente. Después los vamos a acomodar. Pero eso solo les voy mostrando. Si tenemos tiempo, al final le ponen prolijo bien. Y está. Entonces, hasta se podría dejar acá. No, pero no lo voy a dejar porque no voy a usar eso para abajo. Y acá, en este caso, ya voy a sacar, gente, porque es muy largo y me está molestando. Lo prendo bien prendidito. Y lo corto. Y vamos a hacer eso después con todas las puntas, ven. Mire. Y lo pego con silicona. Lo prendo ahí. Con mi querida silicona. Entonces, como ya se dieron cuenta, el material para esa parte sería la mariposa tejida. Verdad, el trabajo ya que tiene en el primer video, en la parte 1. Y la tela tul, después para abajo. Vamos a utilizar totora. Esa totora. Puntilla también, gente. Esa puntillita. Voy a poner algo de puntilla por ahí. La totora que está acá. Pluma, gente querida, amada. También vamos a utilizar pluma. En ese caso, voy a usar cremita, una pluma cremita y algo en azul que me queda. Acá yo tengo incluso preparado. Vean, después voy a preparar una delante de ustedes para que lo recuerden. Pero acá yo tengo, serían esos dos colores de pluma. Eso, por supuesto, va de acuerdo a la atrapación que cada uno está haciendo, los colores que cada uno está haciendo. Y, gente, ahí está. Esa acá. A ver si ya la corto. Yo tengo ganas de cortar, ¿sabes por qué? Sí, voy a cortar porque después voy a aplicar la... Total. Está bien. Ahí está. Y ahora, gente, voy a aplicar acá también. Eso a criterio de cada uno. Cada uno después aplica las mariposas. ¿Cómo quiere? ¿Dónde quiere? Uy, se me están cayendo acá. Tengo unas cosas acá abajo y se me está cayendo. Les decía... ¿Dónde estoy ahora? Se entro acá. Voy a aplicar, incluso tapo eso. Después lo puedo cortar, ¿no? Esa punta que queda ahí de más. Pero lo voy a aprovechar justo para aplicar acá una mariposa y acá la otra. No, más abajo. Eso voy a aplicar acá. O aplico ahí, a ver. O bien ahí o más acá. Ahí. La voy a aplicar bien ahí. Y esa acá. Ahora la voy, creo que la voy a aplicar. Yo tengo incluso el banado acá, gente. La aguja. Y la podemos coser también acá. Entre comillas, coser con el mismo hilo con que tejimos. Voy a aplicar una sola. La otra voy a pegar con silicona. Y... No, a revés. Voy a hacer a revés. De abajo hacia arriba, la parte de atrás para adelante. Voy ahí. Y acá paso. Después la reafirmo con silicona, gente. Ya voy a atar. Ni se va a dar... Ni se va a notar, digo... Uy, ah, qué fácil que hice acá. Se me pegó allá arriba. Ay, no me diga que se me escapó. ¿Dónde está la otra punta? Acá está. Acá está. A ver, que vuelvo ahí. Voy a pegar... A atarla a esa maderita. Voy a ponerla más acá para cubrir esa madera. Ahí, gente. Voy a aplicar una sola. La otra se aplica igual con el hilo que hemos tejido. Con el mismo hilo. Pero acá lo voy a cortar. Voy a dejar... No, no voy a cortar. Voy a dejar así porque después la puedo prender aún más. ¿Verdad? Y le aplico silicona ahí después para tenerla bien firme. A ver, a ver, a ver, a ver. Como mariposita. ¿Ven? La aplicamos ahí. Así. Por supuesto que distinta de aquella. Es una nueva creación, ¿verdad? Una nueva idea. Acá después aplico a esa otra, pero por ahora no. Y por acá, gente, yo he cortado ya totora de manera escalonada. Ve, dos de cada. Para una para cada lado. Como ya les comenté y marqué el centro. Empiezo a pegar. Voy a empezar de acá para acá hasta llegar al centro. De esa forma. Ustedes ya saben. Yo creo que ya he mostrado. ¿Ves? Esos dos tienen el mismo tamaño. Ahí tengo acá todo lleno de pegamento. Voy a tener que proteger ese espacio porque se me ensucia todo. Ya está todo... Bueno. Las manos también. Ahí está. ¿Ven? Ahí mismo donde tengo ya de paso oculto el hilito que está ahí. Quedate ahí y ya lo afirmo bien. Y ahí va. Uno. Para un lado que es un poquito más grande ahí abajo. ¿Ven? El otro. Voy al otro lado aquí. Y hago lo mismo. Lo aplico ahí. Enseguidita del que está porque... Lo quiero escalonadito. Que quede así. Y acá vamos a aplicarme el otro. Y así vamos aplicando, gente, todas las otras. ¿Ven? Ahí está. Simplemente pegando con la silicona. Después las afirmo bien cualquier cosita así. Antes de finalizar. Ah, gente. Voy a barnizar todo ese aro. Y bueno, acá tengo dos más. ¿Ven? Que sería una y de acá. La otra acá. La otra acá. Y la otra acá. Esa. Yo voy a aplicar. Voy a aplicar ahora. Acá. La puntillita. Y veo. Después se aplica un par más. Ahí, gente. Después la plumita arriba. Mañana le saco la foto. Ya es muy tarde. Finalizado ya el trabajo. Siempre de los dos lados iguales. Un lado y el otro lado. Hago lo mismo del otro lado. Repito 20 veces lo mismo. ¿Se dieron cuenta? Esa gente. Pego después. Esa otra. Voy a poner eso. Sería acá. Y acá. Y esa la voy a pegar. Acá. Ahí esa puntillita. Ah, no. A revés. Voy a poner como puse eso así. Pongo acá. Aplico acá. Ahí está. Así. Ahí así. Y. Ah, la pluma, gente. Ah, tengo tiempo. Estaba mirando el tiempo para ver si puedo. Si llego para aplicar la plumita o. Para prepararla para que ustedes vean o aplicarla ahí directamente la que ya tenía lista. O sea, donde está esa, ven. Vamos a hacer dos plumitas ahí. Y voy a poner después más totola, no, gente. Ya encolé esa puntita acá para que pueda trabajar bien con las cuentitas. Voy acá abajo. Aplico, aplico silicona. Ahí, ve. Pues después voy a introducir las dos plumitas. A ver, esa para así. Y esa acá atrás. Aplico ahí. Siempre hay una mea rebelde. Una que te hace caso enseguida y la otra que te hace renegar. Voy a dar vueltas. Voy a atar. Acá. Tengo los dedos llenos de silicona. Voy a dar un par de vueltitas. Voy a poner más silicona aquí y voy a... Ahí está. Así me aseguro bien. Esa pluma no sale nunca más. Entre que está atada. Y con la silicona. ¿Ven? Y esto lo voy a cortar porque es muy larga, gente. La cual yo puse cola en la punta y queda muy durito ahí. Ay, sal de aquí. Hay un mosquito dando vueltas ahí. No se asusten. Es de noche acá y los mosquitos están paseando. Ahí está, gente. ¿Ve? Ahí apliqué la cuentita. Sí, la cuentita también. La pluma. Y voy a ver cómo hice acá. Voy a aplicar las cuentitas que no les conté que también era material. Pero es opcional. Pueden usarla o no. Igual como hice allá, puse una, dos, cuatro en total. Ahí. Ahora corté y no me... Dos, tres, cuatro. Ahí está. Gente. Ahí igualito, igualito, igualito. A ver cómo va a ver si está igual. Sí. Sí, una, sí. Y... La voy después, gente, a aplicar por acá. Pero voy a aplicarla después porque no sé cómo va a estar. Quiero dejarla así arriba. La aplico por ahí. Ahora les muestro. Por ahí así arriba de esas quiero. Por eso quiero aplicar más todo, todo, completar todo acá y ahí completito, completito. Y después aplicar la plumita sobre, con eso, ese material de fondo. Por eso ahora no la voy a aplicar. Y bueno, gente, eso es entonces. Será hasta la próxima y después va a venir el atrapasueños mariposa con tejido tradicional. Chau, chau, chau. Hasta la próxima. Que sigan muy bien. Suscríbanse. Chau, chau.